¡Hola mis chicas! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo mis chicas. Hoy les traigo un look con cardigans largo para señora moda otoño-invierno. Úsala a tu favor para los días de frío. ¡Hola mis chicas! Hoy les traigo un look con cardigan largo. Son muy llevadero ahora para otoño e invierno. Úsala a tu favor para los días de frío. De paso voy a invitarle a que se suscriban y que activen esta campanita. No se olviden por favor de regalarme esto like y de comentar ahí abajo. ¡Seguimos! Esta hermosa prenda tan versátil. Son muy utilizado también para llevarse y tener un outfit elegante. Vienen en diferentes diseños tanto corto como largo. Vienen liso y con estampado. Estas hermosas mujeres eligen un cardigan súper sencillo, colores de tendencia y actuales combinado con su ropa y también pueden agregar varios tipos de calzado. Y tus outfits serán el mejor para esta época de otoño e invierno 2022-2023. Te dejo esta propuesta para que pueda tenerlo fácil a la hora de combinar tus cardigans largos. Míralo hasta el final para que pueda obtener más información o más idea a la hora de combinar tus cardigans largos en diferentes colores y diseños. Mujeres de cualquier edad llevando esta hermosa prenda y así van a potenciar aún más sus outfits y tener la mejor opción a la hora de combinar tus cardigans con tus outfits.